Si bien hoy en día hay varias antologías de terror muy reconocidas gracias a la difusión de diferentes plataformas de streaming, en otra época, especialmente aquella de videoclub, existieron varias que captaron la atención del público y también los aterrorizaron. En este video vamos a recordar dos que estuvieron inspiradas en las obras del maestro Stephen King. Una de ellas fue El ojo del gato y la otra, Historias del lado oscuro. Antologías que tuvieron la particularidad de comenzar con historias psicológicas perturbadoras, que exploraban el comportamiento humano y su lado más desagradable y que finalizaron con criaturas horrendas dignas de las mejores pesadillas. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del HUT. Sin más que decir, empecemos. Ayúdame. Tienes que encontrarlo. Anda atrás de mí. La película nos presenta a un gato callejero, quien luego de escapar de un temible perro San Bernardo, termina refugiándose en un camión. Pero a los pocos segundos, el camión es puesto en marcha y traslada al gato a Nueva York. Allí, en la gran ciudad, este felino tiene una visión de una extraña niña que le suplica por ayuda, y al instante, un hombre lo recoge y lo lleva a la corporación Quitter Sinks. Allí conocemos la primera historia, donde nos presentan a Dick Morrison, interpretado por James Wood, quien interpreta a un fumador empedernido que asiste a Quitter Sinks para dejar de fumar. Pero las cosas se comienzan a poner bastante feas, cuando ve que los pacientes salen destrozados emocionalmente de aquel consultorio. Pero para cuando desiste de la idea de entrar, ya era demasiado tarde. El tratamiento se basaba 100% en métodos persuasivos, que se resumen a acción y reacción. Si Dick fumaba un cigarrillo, las consecuencias las terminarían pagando su familia, especialmente su esposa. Claro está que de primer momento, Dick creía que todo esto era simple charlatanería, pero tiempo después se da cuenta de que todo lo que el consejero de la clínica le había dicho que le haría a su esposa, era verdad. Y me traerán aquí para encerrarme en la sala del gato, supongo. No, traeremos aquí a su esposa, y ella entrará en la sala. Con el paso de los días, la situación se vuelve insostenible para Dick, quien luchaba contra su propia ansiedad y los horrores que los echaban si él llegaba a ponerse un cigarrillo en la boca. Es de esta manera que un día nuestro protagonista flaquea, y la empresa captura a su esposa y la someten a la tortura con electricidad, mientras hacen que su esposo la observe. Más tarde, la película nos presenta a Dick tres meses después, quien había dejado de fumar, pero había aumentado de peso. Entonces el consultor de la empresa le vuelve a poner una meta, y esta era bajar de peso, algo que si no lo lograba, volvería a repercutir en su esposa. Y estoy fijando tu peso máximo en 82 kilos. Está bien, porque si me paso, entonces enviarás a un sujeto con un lanzallamas a mi casa. No, enviaría a un sujeto a tu casa a cortarle el meñique a tu esposa. Esta historia finaliza con Dick en una cena con su amigo Vito, quien le había aconsejado asistir a Quitter King. Ambos, junto a sus esposas, deciden realizar un brindes en nombre de la empresa. Pero en aquel momento Dick observa que a la mujer de su amigo le faltaba el dedo meñique. Esto vuelve incómodo a Dick, quien cae en cuenta de que el terror aún no había terminado. La segunda historia se titula La cornisa, y volvemos a ver al gato, luego de escapar de la compañía. Esta vez su escape lo llevó a Atlantic City, donde volvió a tener una visión de aquella niña que le pedía ayuda. Pero en medio de su búsqueda se topó con un mafioso, que le gustaba apostar por cualquier cosa, y había apostado a que el gato sería capaz de cruzar la avenida sin sufrir ningún daño. Es entonces que tras ganar la apuesta, decide llevarse al gato a su departamento. Mientras tanto, paralelo a esto, conocemos a un ex profesor de tenis, quien estaba teniendo una aventura con la mujer del mafioso. Todo esto lleva al profesor a ser atrapado por los secuaces del mafioso, y a vivir una pesadilla en la cornisa. Este jefe mafia le da dos opciones. La primera era que diera toda la vuelta por la cornisa de su penthouse, y si lo hacía, le daría mucho dinero y también se podría quedar con su esposa. La segunda opción era llamar a la policía para que lo arrestaran por posesión de drogas, drogas que el mismo mafioso le había plantado en su auto. Usted le da toda la vuelta. El paquete es retirado del auto, se queda con el dinero, y se queda con mi esposa. Está loco. Es entonces que con pocas opciones, el profesional decide dar la vuelta al edificio. Tiempo después, logra dar toda la vuelta y el mafioso le da el dinero, pero también le da la cabeza de su esposa. Esto hace que el protagonista se enfrente al mafioso, y luego de quitarle el arma, lo apunta con ella y lo obliga a subirse a la cornisa, para que realizara el mismo recorrido que él. Luego, en el exterior del edificio, vemos como el gato observa al mafioso tambalear en la cornisa, mientras una paloma lo picoteaba y este cae. Después de este relato, nos encontramos con el último, el cual tiene finalmente al gato como protagonista. El felino por fin logra llegar a la casa de aquella niña que aparecía en sus visiones. Esta se llamaba Amanda y vivía en Carolina del Norte. Al llegar al hogar, la niña le otorga un nombre y lo llama general. Pero la madre de Amanda no estaba conforme con que el felino se quedara, ya que la niña tenía un pequeño pájaro y temía que el gato se lo comiera. Pero a medida que transcurre el episodio, nos damos cuenta que lo peor no era que el gato se comiera al periquito, sino que la gran amenaza era un troll que se había instalado en la habitación de Amanda. Este ser tenía la intención de robarle la respiración a la niña. En una de las noches, antes de cumplir con su objetivo, se come al pájaro de la niña. Seguido de esto, se posa sobre Amanda, pero general aparece y pelea contra él logrando salvar a la niña. Pero esto es mal interpretado por la madre de la niña, quien descubre al pájaro muerto y cree que había sido el gato. Obviamente esto hace que ella se deshaga de él y la tensión aumenta, ya que nuestro protector no iba a estar la noche siguiente para proteger a Amanda. Pero general logra regresar a la casa, justo a tiempo cuando el troll estaba por matar a la niña. Allí se produce un segundo enfrentamiento, bastante largo, donde finalmente vemos que general sale vencedor y logra descuartizar a la temible criatura. General está luchando con el monstruo. Luego los padres de Amanda ingresan a la habitación y al encontrar los pedazos del troll deciden creerle a la niña y se quedan con general. Como recompensa, el gato disfruta de un gran pescado y luego lo vemos subirse a la cama donde estaba Amanda y le lame la cara mientras ella se despierta y lo acaricia. De esta manera termina esta antología, aunque ahora les voy a contar cómo era el final original que no era tan feliz como este. El ojo del gato o los ojos del gato se estrenó en 1985 y fue producida por Dino de Laurentiis y estuvo dirigida por Leguistik. A la vez estos relatos estuvieron basados en historias cortas de Stephen King, al menos los dos primeros, ya que la última historia fue creada especialmente para la película. De hecho, gracias a la historia que incluye al troll es que esta película es más recordada. También se había contemplado incorporar otro relato de King, llamado A veces vuelven. Pero a Dino de Laurentiis le pareció que la historia era lo suficientemente fuerte como para tener su propia película. Por lo tanto, se llevó a cabo en 1991. Si bien el gran King no escribió el guión ni dirigió la película, sí colaboró como consultor. Y aunque nunca habló públicamente de esta adaptación, sí lo hizo tiempo después en su libro titulado Nightmare in the Sky. Allí mencionó cómo trabajó con el director Leguistik, con quien ya había trabajado en la adaptación de Cuyo dos años antes, y expresó que quedó satisfecho con el resultado final. También gracias al extenso universo que conforma las obras del autor, es que en la película podemos encontrar muchísimas referencias. Las más destacables son el perro Cuyo y el auto poseído llamado Christine, quienes aparecen en el inicio de la película, y a la vez habían tenido su adaptación en 1983. Luego también tenemos otras referencias que son más sutiles, a Cementerios de Animales, Castle Rock, que aparece en muchísimas obras de Stephen King, a Misery, La Zona Muerta, y hasta el mismo Stephen King, donde vemos una escuela para niños subdesarrollados en su honor. En cuanto a la elección del elenco, la producción optó porque fuera un reparto mayormente nuevo, aunque sabían que debían tener ciertos pilares conocidos en la industria, para poder captar la atención del público. Esto llegó a la contratación de James Wood, Robert Heiss, Candy Clark, Kenneth McMillan y Drew Barrymore. En el caso de esta pequeña actriz, Dino de Laurentiis la había visto en Firestar en 1984, y quedó tan impresionado con su actuación, que le pidió a Stephen King que escribiera la tercera historia centrada en ella. También se contrató a Alan Silvestri, para que compusiera la música de la película, y le diera a cada historia el tono de suspenso y terror que merecía. Y aunque la cinta fue una de muy bajo presupuesto, de apenas 7 millones de dólares, los productores decidieron arriesgarse, y no solo contratar a algunos actores reconocidos, sino también brindar un gran espectáculo visual, en cuanto al inquietante troll de la tercera historia. El equipo de efectos visuales y los diseñadores de producción, querían crear una criatura que fuera lo suficientemente aterradora, pero que también tuviera un toque de fantasía. Es entonces que luego de varios diseños conceptuales, el director eligió el que vimos en la película. Luego se pasó al proceso de crear una maqueta a escala del troll. Para lograr el movimiento y las expresiones faciales de la criatura, se utilizó una combinación de animatronics y control remoto. También se crearon mecanismos internos que permitieron que el troll moviera todas sus extremidades, y se viera de manera natural. Luego, con algunos trucos de cámara, ángulos cuidadosamente planificados, y posteriormente edición, lograron crear la ilusión de que el troll realmente estaba en la escena. Algo que también favoreció muchísimo a la escena, fue la excelente actuación de Drew Barrymore, quien en ese entonces tenía 9 años. Ella había expresado que no había visto al troll con anterioridad, por lo que al verlo directamente en la filmación de las escenas, le pareció aterrador. Gracias a esto, las reacciones se vieron más genuinas en las escenas. También debido a que el bajo presupuesto, es que la canción de The Police se escucha en algunos momentos, pero no en todos como el director quería, esto debido a que la canción era bastante costosa. Otro dato curioso, es que el final que vimos en la película, no era el original. Primeramente, el director había pensado en uno más oscuro, donde veríamos a General, ser atropellado por un camión. Pero esto había parecido demasiado aterrador, para el resto de los ejecutivos, quienes optaron por el final que vimos, ya que presentaba un final más optimista. De esta manera, el 12 de abril de 1985, se estrenó Los ojos del gato. Pero este estreno, no fue como los ejecutivos esperaban, y solo pudo recaudar 13 millones de dólares. Si bien no fue un fracaso rotundo, tampoco fue considerado un éxito, por lo que quedó relegada al olvido. Las críticas en su momento, catalogaron a esta cinta, como una de las mejores adaptaciones, de las historias de Stephen King. Los elogios, no solo destacaban la actuación del elenco, sino también el diseño de producción, la adaptación de la historia, y los personajes tan bien desarrollados. Lo que daba como resultado, una obra bastante agridulce, que podía ser por un lado divertida, y también muy aterradora. Pero en aquellos años, el público estaba más centrado, en los universos de fantasía, y ciencia ficción. Recordemos que unos meses antes, se había estrenado la historia sin fin, Los Cazafantasmas, Conan el Bárbaro y Terminator. Grandes películas, que dejaron al público, con ganas de ver más de ese estilo. Pero como muchas películas de la época, al salir en VHS, su destino cambió. Por lo que pudo cosechar, muchísimos fanáticos, que con el tiempo, la convirtieron en una película de culto. También, gracias a los elementos simbólicos, que le aportan profundidad, y significado a la trama, es que se ha llevado a tener, muchísimas teorías, respecto a cada historia de sus personajes. Por citar algunos, y no hacer tan extenso el video, podemos analizar al troll. Este ser se convierte, en una encarnación, de los miedos internos, y los traumas, representando los monstruos, que residen en lo más profundo, de la psique humana. Su persecución, y confrontación, ilustran la lucha necesaria, para superar estas emociones, y enfrentar los desafíos, con valentía y determinación. Luego, en Witter Sinks, exploramos los vices humanos, y como aquellos, pueden llevar consecuencias, extremas y perturbadoras, no solo para el consumidor, sino también para los que lo rodean. Por eso considero, que Los ojos del gato, es más que una simple película de terror, ya que explora temas fundamentales, que invita a los espectadores, a la reflexión, y a la exploración, de los aspectos, más profundos, de la condición humana. Aguarde, tiene mucho tiempo, dijo que este era su libro favorito, ¿Quieres escuchar una historia? ¿Acaso es una historia de amor? Sí, bueno en realidad no, pero es muy buena, le gustará mucho. En esta ocasión, nos encontramos con otra, que tiene como conector de estas historias, a un niño encarcelado, llamado Timmy. Este niño había sido capturado, por una estreña mujer, que pretendía comerlo, pero para hacer tiempo, Timmy comenzó a narrar algunas historias, y a aquella mujer, le parecieron bastante interesantes. La primera nos presenta, a un estudiante llamado Bellingham, y un grupo de compañeros, quienes lo incriminan, en el robo de una extraña momia. Cuando los restos llegan a su departamento, Bellingham decide abrir la momia, y allí descubre un extraño pergamino, que citaba un antiguo texto, que podía realimar al muerto. Entonces, a modo de venganza, el estudiante invoca a aquel ser, y comienza a asesinar a sus hostigadores. Despierta ya, ábre los ojos. Oh tinieblas, salgan de este ser. Despierta ya, ábre los ojos. Primero comienza con su principal competidor, Lee, a quien asesinó de una manera atroz, y luego siguió con Susan, la principal responsable, por incriminarla en el robo del museo. Por último, nos encontramos con Andy, quien era el hermano de Susan, y a la vez amigo de Lee. Este estudiante comienza a atar cabos, y se da cuenta que el culpable era Bellingham, y también aquella momia. Por lo tanto, decide confrontarlo. Al poco tiempo, logra atrapar a Bellingham, lo ata y pretende prenderlo a fuego. Pero para ese entonces, la momia despierta e intenta matarlo. Sin embargo, Andy había ido preparado, y con una motosierra en mano, la descuartiza. Luego, con el pergamino en su poder, lo prende fuego, creyendo que así pondría fin a su calvario. Aunque decide dejar con vida a Bellingham, al no animarse a cometer tal asesinato. Pero poco tiempo después, vemos que Bellingham había engañado a Andy, y mientras viajaba en un taxi, saca el verdadero pergamino. En paralelo, nos encontramos con Andy en su departamento, quien recibe una espeluznante visita. Susan y Lee saludan al aterrorizado Andy, diciéndole que Bellingham le enviaba saludos. Y la historia finaliza. Ese cuento es fascinante. Lo contaste muy bien. Gracias. La segunda historia nos presenta a un farmacéutico multimillonario, quien contrata a un sicario para acabar con un gran problema. Este era un gato negro. Este millonario fabricaba sus medicamentos mediante la experimentación con gatos. Por lo tanto, luego de matar a más de 5.000 felinos, aquel gato negro había llegado a su casa en busca de venganza. Apenas llegó, como un animal común y corriente, comenzó a asesinar a todos sus allegados. Esto hizo que el farmacéutico se diera cuenta que todo era culpa del gato, por lo tanto, decidió llamar al sicario. Aquel mercenario incrédulo y subestimando su tarea, decidió cumplir con su objetivo, tras negociar una importante suma de dinero. Pero cuando se quedó solo con el gato, se dio cuenta que su tarea no sería nada sencilla. El animal astuto comenzó a atacarlo de diversas formas, hasta llegar a una escena de las más crudas y bizarras de la película, y que si les pongo la escena completa, seguramente me bajen el video, así que mejor se las explico. El gato termina ingresando por la boca del sicario y recorre todo su cuerpo, para luego volver a salir de su boca, quedando frente al farmacéutico, quien irónicamente muere de un paro cardíaco, tras no poder llegar a tomar las pastillas para su corazón. Por Dios santo, fue una historia aterradora, pero mis favoritas son las historias de amor. Y la última historia nos presenta a Preston, un artista fracasado, quien una noche cuando sale de un bar, atestigua como una estatua de una gárgola cobra vida y asesina a su amigo. Luego la criatura se acerca a él y lo obliga a cumplir una promesa. A cambio de dejarlo con vida, el artista nunca debía mencionar lo ocurrido aquella noche. De acuerdo, lo prometo. Con el corazón. Lo prometo. Luego de tomar la decisión de guardar silencio, Preston huye y se encuentra con una extraña chica llamada Carola, a quien decide llevarla a su casa para protegerla de la gárgola. Al tiempo, ambos comienzan una relación y Carola consigue que Preston presente sus obras en una importante galería. Esto cambia la vida del artista por completo y luego la historia nos traslada 10 años después. Allí vemos que Preston y Carola son muy exitosos y también tuvieron dos hijos. Pero lo que Preston había visto hace 10 años atrás aún seguía atormentándolo. Así que confiando en su pareja, le muestra una escultura que había realizado de aquella criatura y le confiesa que aquel ser era el que mató a su amigo. Pero tras esta noticia, Carola solo agarra la figura, se enfurece y la recrimina haber roto la promesa. En ese momento, Preston se da cuenta que Carola en realidad era la gárgola, quien a los segundos revela su verdadera naturaleza. ¡Rompiste la promesa, idiota! ¡Te amo! ¡Por favor, ya basta! ¡Sé como antes! ¡Ya lo puedo! Además también se da cuenta que sus hijos sufrieron una transformación similar y que nunca más podrían volver a ser humanos. La gárgola le explica que al faltar a su promesa, Preston había sellado el destino de su familia, tras lo cual lo de huella. Luego esta criatura toma a sus hijos y vuela con ellos hacia la cima del edificio, donde los tres se convierten en una estatua. En realidad guardaste la mejor para el final, ¿no es cierto? Tras esta última historia, Timmy intenta seguir contando otras, para que la mujer no lo cocinara. Pero aquella mujer decide continuar con su tarea y cuando ingresa a la jaula para agarrar al niño, Timmy comienza a narrar su propia historia. Él cuenta cómo se libera de la mujer y la termina empujando dentro del horno, para luego agarrar unas galletas y romper la cuarta pared, para preguntarle a los espectadores si adoraban los finales felices. ¿No adoran los finales felices? Historias del lado oscuro se estrenó en 1990 y a la vez funcionaba como una spin-off de la serie de televisión que llevaba el mismo nombre. Esta serie había surgido luego del éxito de la película Creepshow de 1982, aquella icónica dirigida por George Romero y escrita por Stephen King. Entonces, a raíz de aquel éxito, la productora decidió explorar aún más la película llevando a cabo una serie. Pero parte de los derechos de Creepshow le pertenecían a Warner, por lo tanto, decidieron hacer una serie que omitiera ciertas cosas que no estaban bajo su propiedad. De esta manera, surgió Tales from the Dark Side. Esta serie tuvo bastante éxito y concluyó tras cuatro temporadas y 92 episodios. A raíz de esto, se desprendió otra antología de terror llamada Monsters y Tales from the Dark Side, la película. En este caso, para la dirección, se contó con John Harrison, quien ya tenía experiencia trabajando en otras producciones similares como Creepshow y El amanecer de los muertos. La primera historia fue una adaptación del cuento de 1982 de Sir Arthur Conan Doyle, lote número 249, y fue adaptada por Michael McDowell. La segunda es una adaptación de un cuento de Stephen King de 1977 llamada El gato del infierno, y que iba a formar parte de Creepshow, pero por razones presupuestarias, fue descartado. Y la última estuvo inspirada en una leyenda del libro Cuaidán Historias y Estudios de Cosas Extrañas de Lafcadio Herr, y también fue adaptada por McDowell. Al inicio, estas historias estaban presentadas en otro orden, pero tomando inspiración de la antología Los ojos del gato de 1985 decidieron poner al final la historia con la criatura fantástica. También tomaron inspiración de aquella película en donde el gato conectaba las historias, y en este caso crearon al pequeño Timmy. Josh Romero había pensado en un presentador como en cuentos de la cripta, pero esto fue descartado. Dentro del elenco nos encontramos con Deborah Harry, Matthew Lawrence, Steve Buscemi, Julian Moore, Christian Slater y Mark Margolis. Algunos de ellos ya habían participado en la serie y también decían ser fanáticos de ella. La película fue mayormente filmada en las afueras de Nueva York, y los decorados habían sido construidos en una escuela secundaria. La historia del gato del infierno fue filmada particularmente en una mansión en Nueva York que alguna vez había sido propiedad del gobierno italiano. Por lo tanto, Romero hacía muchas bromas acerca del gato infernal y su relación con Benito Mussolini. En cuanto a la escena donde este gato sale de la boca del mercenario, fue inspirada en la película Monkey Shines de 1988, donde el mono sale de la espalda de un personaje. Para la mayoría del equipo de producción, aquella fue la escena más incómoda que filmaron en sus vidas y no les pareció para nada divertida. De hecho, muchos llegaron a odiar a aquel gato. Mataré al gato para usted. Qué gusto. Entiérrelo, mátelo y tráigame la cola, la tiraré al fuego y la veré quemarse. Luego, todo lo que tuvo que ver con los efectos especiales, específicamente para la última historia, fueron diseñados maquetas, miniaturas y trajes con actores. Hasta incluso el tema musical donde aparece la gárgola fue compuesto por el mismo director, como un recordatorio de lo fantástica que era la música del Día de los Muertos. En una entrevista muchos años después del estreno, Harrison contó que había pensado en la actriz Rae Daunchon para que interpretara a Carola. Pero sin dar nombre, comentó que varios ejecutivos se opusieron, porque les parecía que no había un elemento narrativo que explicara el por qué una mujer negra y un hombre blanco estarían juntos. Ese no fue el único inconveniente, sino que también hubo problemas con el actor Christian Slater. Un miembro de la producción había comparado al actor con Jack Nicholson y esto molestó tanto a Slater que hasta llegó a pensar en abandonar la película. Bueno, voy a encender una hoguera y te quemaré a ti y a tus locuras. Luego de la postproducción, el estudio quedó tan satisfecho que decidió lanzarla en los cines, por lo que contó con la distribución de Paramount. Y la verdad que fue una buena decisión ya que obtuvo bastante éxito. Con un presupuesto de 3 millones de dólares, logró recaudar más de 16 millones. Harrison contó que varios amigos habían ido a ver la película con sus familias y cuando vieron la escena del gato, terminaron saliendo de la sala por las náuseas que les provocaba la imagen. Pero más allá de que la película tuvo un recibimiento positivo, la crítica especializada la encasilló como una película sin mucho esfuerzo y poco convincente. Aún así, gracias a la buena recaudación, se pensó en desarrollar una secuela que contaría con otras historias de Stephen King. De hecho, el guión fue escrito pero nunca se terminó de desarrollar. Ya en el 2020 se lanzó una versión Blu-ray en la que se incluyeron comentarios de los creadores, también un nuevo doblaje, una mejor imagen y sonido. Y a la vez fue una nueva oportunidad para que la película fuese descubierta y reciba tal vez la valoración adecuada. En lo personal, no creo que estas antologías estén al nivel de Creepshow ya que dejó la vara bastante alta, pero sí son bastante sólidas. Los efectos prácticos son muy buenos y tenemos escenas realmente memorables como aquellas donde el gato sale de la boca del asesino, como la transformación de Carola en la gárgola y hasta el icónico troll de los ojos del gato. Y si tuviera que elegir mis historias favoritas, creo que me quedo con las dos que incluyen las criaturas fantásticas. Creo que tienen mejor ritmo y por otro lado soy muy fan de estos monstruos. Ahora me gustaría que me dejes en los comentarios si conocías estas historias y cuál es tu favorita y por qué no también qué otras les gustaría que analicemos en el canal. Y si les gustó el video no se olviden de dejar un like que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau.